Como este mesita, si esto dice y suena así Échale bonito Vaya de Rossi Chiquita Y eso va Y así la bailan los amigos de la frecuencia misteca Y producciones Eros ¡Qué sabor! Y con esto nos vamos hasta Santa María en Yocubiti La que a Coaxaca Y no quiero Mi clave mixteca ¡Qué sabor! Báilele chiquita Báile bonito Y sacanle polvo a los guaraches Así bonito, bonito mi clave Y seguimos bailando Sí, 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 sí Y esto va Para el amigo ¡Qué sabor! Y esto va Para el amigo Producciones Luca MX ¡Échale chato! ¡Qué sabor! ¡Qué sabor! Báilele chiquita Ya se cansaron Unos dicen que no Y otros dicen que sí Pero nosotros Seguimos, seguimos Ya, 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 ya Chiquita Báilele bonito Ok señores y señores Ya se cansaron Saludos señores, seguimos esperando Seguimos gozando Hasta que amanezca Vamos a mandar los saludos especiales Para el amigo Producciones Luna MX Para los amigos Producciones Eros Para los amigos de la Frecuencia Miteca Por supuesto Vamos a comerse besitas Hasta que amanezca Y eso va Para Rosy Que es sabor Antes de beber Muy grande Vamos a comerse besitas Si, 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 vaya, va a cor Vaya le chiquita, vaya le bonito Que sabor, rigor, ay, ay, ay Que sabor Báile le bonito, báile le bonito Que eso se acaba, se acaba Báile le bonito Échale mi clave Échale sabor Que sabor Rico Ay, 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 ay Seguimos bailando, seguimos gozando con más temesitas Que calor, que calor Tal vez señores, señores, avanzamos con más temesitas Para que siga bailando, siga gozando Ya casi nos vamos, seguimos con más temesitas Y dice si, vaya le bonito Música Que sabor Que sabor Y baile le bonito Hasta que amanezca Rigo, rico Música Y otra vez La de mixteta Esto se acaba Música Y si, si, si Música Música ¡Gracias!